Una nueva exposición en la Real Academia de Artes de Londres repasa esta vez la carrera del artista francés Edouard Monet a través de más de 50 obras y la relación entre los retratos pintados por el artista y sus escenas de la vida cotidiana. Distribuida en ocho grandes salas, esta ambiciosa muestra es la primera en el Reino Unido que se centra en la receta de retratista del padre del impresionismo que desde sus inicios hasta su muerte siempre mostró interés por la psicología humana. Hay en la muestra titulada Monet retratando la vida muchos cuadros reconocibles del creador que nació en una familia acaudalada y que al no necesitar pintar para vivir pudo escoger libremente sus temas. Destaca un cautivado retrato del escritor Emilio Izola sujetando un libro que según se explica trata de Goya y Velázquez, dos de los artistas más admirados por Monet. La exposición del que es considerado el padre del arte moderno permanecerá abierta hasta el 14 de abril.